Hola a todos, soy NSRG trayéndoles un nuevo podcast para mi canal, espero que les guste. Esto lo estoy grabando en pleno 12 de julio a las 2 y 22 de la mañana. A ver, claro. Miércoles. Nota no grabar podcast en la ola polar, fuera de casa. Pero bueno, es que el cambio de clima es un poquito denso. Porque convengamos que mi cuarto está medio calefaccionado, digamos, ¿no? Bueno, entonces trato de no dejar demasiado tiempo abierta la puerta para que no se vaya el calor que se junta. Para que después no tenga frío, obviamente después. Ventilo, ¿no? Pero bueno. A la noche, para no estar mucho tiempo esperando que se calefaccione, bueno. Intento no dejar abierto. Pero ¿qué pasa? Entro al cuarto, después salgo y bueno. ¿Qué pasa con la alergia al cambio de clima? Bueno, pues ya saben. Mucho calor de golpe, mucho frío de golpe y ¡pum! Estornudoso. Pero bueno, no pasa nada. ¿Que sí, el podcast este lo podría haber grabado en casa tranquilamente? Sí. Porque a día de hoy, otra vez tengo casa, entre comillas, sola, digamos. Porque bueno, el grupo habitual no es problema. El tema es la gente nueva, digamos, entre comillas. Que no es que sea problema como tal, solo que no me siento cómodo hablando así al micrófono. Por cosas que ya expliqué antes, ¿no? Digamos que no es, por así decirlo, de público conocimiento. Por lo menos no oficialmente todavía. Entonces intento mantenerlo así, pero bueno. Uy, que tomo un poco de aire, que el frío me oprime bastante. Pero convengamos que al final algo pude hacer. Pude trabajar bastante, así que aprovechando que ya se fue la gente. Voy a aprovechar ahora y ir después. A ver. Es que me hacía ruido porque veía movimientos raros, pero no es una parejucha, no sé. No de lo que preocuparse, en absoluto. Igual son un poco resentidosos. No, no es exactamente igual. Me hago así el sobratiz, pero bueno. Este. Como yo cerré la tienda hace poquito, digo, bueno, vamos a aprovechar. Y antes de pegarme las tareas diarias en casa, digo. Voy a hacer un podcast. No sé qué carajo fue eso, creo que una parecida, no me da igual. Y si no, las muy malas, podría estar inclusive seguirlo en casa. Como lo que alguna que otra vez intenté hacer cuando retome el tema de los podcasts y al final lo hice porque pereza. Pero está bien. También me incomoda un poco que los... Los ninis de mi edificio escuchen lo que hable, pero bueno. A ver, señora delicada, no quiere que le escuchen los familiares, no quiere que le escuche la gente, no quiere que le escuche el vecino. Como quería hablar con micrófono sin que te escuchen. Y digo, bueno, sí, ya sé. Pero digo, hasta que tenga recursos suficientes para poder tener mi propio estudio de grabación en un cuarto completamente insonorizado al exterior, que yo pueda, si quiero, pegar alaridos bestiales y que no se escuche ni un poquito afuera, bueno, tengo que ingeniármela de alguna forma para inhibirme, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? ¿A por qué me grabaría gritando? No sé. Es una forma de decir, o sea. A falta de otra cosa para reducir el ruido es lo que hay, ¿no? Pero bueno. Este, pues sí, de paso para la excusa de alguna cosita de redondear, ¿no? Porque hubo un par de temas que en podcast pasados quedaron colgados. Y digo, antes de tener que anotármelo y que se me olvide, colectivo, en curso de colisión con otro colectivo, no. Porque están los semáforos bugueados, pero reaccionaron al tiempo todo en orden. Y, pues, antes de que se me olvide el tema, pues digo, no, vamos a sacar otro podcast, ya que tengo este ratico libre y me saco los temas de encima, ¿no? Y también la excusa de que, porque, bueno, si bien hoy no toca panadería, va, 11 no toca panadería, sino que la madrugada del 12 para el 13. Ahí sí me va a tocar panadería. Pero bueno, hoy no. Hoy solo toca renovar después empanadas y tartas, pero eso es de día, no de noche. Sobre la única forma, la única excusa que tengo para salir hoy es una transferencia bancaria. Porque para variar me compraron por mercado pago un par de cositas. Así que hice algún girillo bancario y ahora voy a proceder a ir al banco. A ver si puedo hacer un retiro, si todo va bien. Que me va a hacer falta para reponer mercadería el día siguiente, porque se vendió algo de vez en cuando. Más allá de que hoy tuve que hacer rutina completa. Pago de impuestos. Gimnasio. Ir a pasear a un perrits, que es para acá en la zona. Después el tema de la natación también. Volver y trabajar un poco en la tienda hasta la madrugada. Pero bueno. Puede ser un corte. Ahora aprovechando que literalmente salió un man con una muleta que no está abusando del banco. Y es como, the fuck. No es la fake, pero no. Capaz que simplemente se las apaña. Pero bueno. Pequeña transición para transacción bancaria y ahora volvemos. Nos vemos. Bueno, no podía ser tan fácil, ¿no? Claramente a la primera no iba a salir. Pero está bien. Es una excusa para recorrer un poco más y hacerle al podcast estilo clásico por la calle. Y RL, como quien dice. Hasta las 5 de la mañana. Bueno, no tanto. Basta hacer referencias a personajes. Pero bueno. Este, ¿qué iba a decir? Ah, sí. No, no sé. Porque resultó que al final de los dos cajeros que habían ahí, va, tres. Pero todos tenían algún problema, digamos. Uno. Decía que no podía procesar la transacción. No te dejaba sacar el nada. Otro. Directamente no entregaba dinero. Así que tampoco servía. Perdón, en hipo. Y otro directamente estaba en mantenimiento. Así que no podía ni poner la tarjeta. Es como... A ver, a ver. ¿Qué pasó? O sea, es completamente inútil ese banco. Encima... Por ahí es una idiotez lo que voy a comentar. Puede que se preste a mal pensamientos. Pero no, no. Pero no sé por qué, carajos. Porque siempre en el mismo banco. Solo en ese banco. No voy a decir nombre para no lo chernos. Pero... Siempre que voy a ese banco. Y tengo que ir de madrugada. Ya van varias veces que lo vengo pensando. Pero no entiendo por qué, carajo, pasa. No sé si... O el personal no perfuma. O hay algún cochino que siempre anda... Haciendo pestes ahí adentro a la noche. Porque no puede ser que siempre que abro la puerta... Para entrar a ese banco siempre tengo que... Que se va el auto. Que queda raro que debe escuchar diciendo esto. Ahí está. Pero no puede ser. No es normal que cada vez que voy a ese banco de madrugada... Es entrar y siempre hay olor a pedo dentro del banco. Es como... No se pueden tirar esas cosas afuera. O ventilar para que no haya peste cada vez que uno tenga que entrar. Y acá estoy viendo que más menudo va a agarrar y me va a decir... ¿No será usted el que hace eso, pichín? Y yo le voy a decir no. Primero porque yo no hago eso. Segundo porque... Ya en el momento en que abro la puerta viene la peste de adentro hacia afuera. No soy yo el que lo deja. Ya está puesto ahí. O sea, alguien se te adelantó por así decirlo. Suponiendo que fuera yo a hacer algo así. Pero no. Que ha sido un detalle muy aleatorio. O sea, ¿por qué carajo abrí el olor a pedo en el gimnasio? Entonces... ¿Qué carajo está diciendo? En un banco estaba pensando en el gimnasio. Que había ido a hacer gimnasio. Una pequeña iglesia. Ay, Dios mío. Estoy hablando acá de estúpides. Me doy cringe a mí mismo solo de escucharme. Pero sí, ¿por qué abrí el olor a pedo en un banco? No sé. Pero de que lo había, lo había. Y solo de noche. Se ve que de día como hay más movimientos de gente abriendo y cerrando la puerta, se ventila. Pero como a la noche no pasa nadie, pues bueno. A ver, a ver. Y eso sí. Vamos a pasar un tema un poquito menos... Cochinote, digamos. Y vamos a hablar de algo interesante realmente. Pero bueno, me quedo tranquilo. Por lo menos que más allá de los inconvenientes olfativos y técnicos. Por lo menos me quedé tranquilo de que el saldo efectivamente está puesto ahí. O sea, el banco no se volvió a comer plata. Está íntegro todo. No es mucho. Bueno, son unos 4Ks. Pero eso sirve para cubrir, por lo menos, la tanda, digamos, diaria de empanadas y tartas. Pero bueno, después veré qué tal. Y probablemente me convenga ver también porque el mismo proveedor que me da las tartas y las empanadas, acá cambiando un poco momento negocio, ¿no? Pero bueno. En este probablemente no voy a meter música dinámica porque no me apetece. Ya después, si estoy al cuete y tengo ganas de sobreeditar, vemos. Si no, lo hago medio así al vuelo. A veces por ahí un día sí y un día no. Depende el ánimo y el tiempo con el que esté en el momento, ¿no? Y ahora tengo el tiempo un poco justiniana, por así decirlo. Así que, ya después, si en postproducción me arrepiento, queda un poco mal, pero bueno, no importa. Pero bueno, ¿qué me voy por las ramas? Al final resulta que el mismo proveedor que me trae las empanadas y las tartas, digamos que me acordé porque siempre fue así, pero como no es el tipo de lugar al que voy para juntar ese tipo de mercadería, porque ya iba a la otra panadería, está 24 horas, que está interesante, por así decirlo. Pues resulta que me convendría quizá ponerme a buscar media lunas de este proveedor y no de la propia panadería para intentar hacer una, ¿cómo decirlo? Una estrategia de venta más consistente, como quien dice, ¿no? Que está recalculando, a ver qué palabra decir. Porque sí, como dije antes, en la panadería está bonito porque te venden los bizcochos de buena calidad y baratos dentro de todo. Pero, ¿qué pasa? O sea, te las venden por unidad, pero las media lunas ahí te las venden por peso. Y sí, te pueden salir de buena calidad también. A veces se despilfarran un poco. Pero para que no varíe tanto de precio, quizá me convenga encargarle al otro manín que tiene precio fijo. Y que ahí puedo pedirle por unidad. Y que encima es más barato porque, por ejemplo, la última vez que compré media lunas, si bien eran dulces, eran seis más que cuatro. Y de tamaños variados, digamos, como que quedó enredondeando, más o menos haciendo la división a 350 cada unidad esa noche. De costo, lo que no da demasiadas ganancias, considerando que se venden a 500. Que sí, en otras circunstancias se venderían un poco a menos. Pero como esas son de panadería y son como, digamos, digamos, unas VIP, pues esta es la excusa. No se pueden vender más caro, pues son de mejor calidad. Porque son más ricas. Pero este men que las vende también, si bien son de las normalitas, igual se pueden vender a un precio similar, ¿no? Vamos a jugar así un poquito al regate, ¿no? Total, la economía que es un desastre. Todo el mundo te cobra cualquier verdura, lo que quiere. Uno no va a ser menos, ¿no? No, tampoco me voy a pasar de chanta, pero... Y lo que hay, 100 pesos arriba, 100 pesos abajo. Para el nivel de gasto promedio de los habitantes de mi barrio no es nada. O sea, si ellos, para ellos ya es Chirola tirar miles, que se van a quejar por unos cientos. Ojo, que los hay. Es más de un ratatouille que jode con eso. Que, Dios mío, como joden cuando tocan. Pero, por suerte, casi nunca vienen y... Hace muchísimo tiempo, es de la última vez que me vino un ratoncillo a... A querer regatear o chillarme por algún precio que ya es barato de base. Pero que es gente que por ahí pretende precio de barriada en un barrio céntrico. Y es como... Acá te cobran todo a precio turístico. O sea, es infladísimo. Y yo cobro a precio normal. Pero tampoco pretendan que lo venda a costa o a pérdida. Porque eso ya es intentar tomarme el pelo. Es ser rata por ser rata. Y como que no va eso. Pero bueno, que me voy por las ramas. O lo más lindo que esa gente después... Le chilla por el precio de la comida. Pero después se clavan un vino de... De 5.000 pesos. Y se quedan tan panchos. Como para lo que quieren son ratas, para lo que quieren no. Pero en fin, la hipotenusa. Estoy comuniciando. Antes que me vuelva a ir por las ramas. Pues la verdad no va tan mal el tema. Si bien... A ver, un momentito. Sí, probablemente voy a hacer un pequeño corte acá. Ya vuelvo, X. En fin, listo. Lamento la interrupción. Pero bueno, este momento loot. Que algunos idiotas se habían dejado cositas muy interesantes. Y de valor ahí en el suelo. Por un momento estaba preocupado. Porque decía, este... Me vine sin nada, sin bolso ni nada. Porque no pensaba recorrer tanto. Pero qué pasa. Disculpa, el hipo. Tuve la suerte que hasta se dejaron un bolso tirado en el suelo. Es como, bueno. A falta de algún cabeza idiota que no ve el regalo cuando lo tienen en la cara. Porque están pensando en droga. Pues mejor dejárselo a mano a alguien que sí lo valore y le dé mejor uso. Antes que a un desgüesador, ¿no? Pero bueno. Nada del otro mundo. Antes que se preocupen. Solo... Alguna prendilla de ropa y algunos calzados. Como tal. Con todo y bolsito para llevarlo. Así que... O sea, el destino de vez en cuando me hace ese favor a veces. Y en esa cadena de casualidades de que... Te vienen rachas muy malas o muy buenas. O pasan cosas muy casuales. Pero bueno, no importa. Como voy diciendo, a ver que recalcule un poco. Hago memoria. Ah, sí. Voy a ir al otro banco. Voy a ver qué onda. Y de paso aprovecho para redondear los temas... Que me quedaron colgados de otros podcasts. Que sí, quizá no son los más interesantes. Pero bueno. Por mí está bien. Es para rellenar silencio, como quien dice. Para que uno tenga algo que escuchar mientras hace otras cosas. O para pasar el rato sin más. Que por cierto, al final salió todo bien. No sé. Si al final me revisé el gameplay del... Clock Tower que va a venir este propio viernes. Probablemente esto se escuche tardes y tardo mucho. Pero no importa. Así que digamos, toda esta semana está cubierta. Solo me falta... Ver si hago tiempo a completar el non-play del Sonic 3 & Knuckles. No estoy seguro de poder, pero lo voy a intentar. O sea, el mismo 10. Comentó. Que se cae un poco papeleo. Y hay que juntar. Por bueno, temas de reciclaje y eso. Guardar un bolsillo mientras sostengo el micro en otro. Ahí está. Listo. Bueno, bueno, como ni diciendo. Tengo que ver si completo es el non-play. Porque si bien la última vez que hablé del tema dije que solo había llegado hasta Carnival Night. Pero bueno. Después anoche mismo creo que el 10. Va, 10, 11. O sea, es un lío los saltos temporales en esto. Pero está bien. Poco tiempo después agarré otra madrugada antes de irme a dormir y dije, bueno, vamos a avanzarle un poco hasta donde debemos. Y ya cuando, o se esté haciendo muy tarde o me esté ganando el sueño, paro y sigo otro día. Si no, lo completo al todo. Acá un motor. Y avancé bastante. Ahora llegué hasta Lava Rift Zone. Así que... Si estamos en la recta final es la parte más estresante y ardua de todas. Pero bueno. Cada vez más cerca de las 14 zonas. Ya solo faltan 5. Lava Rift. Después Hidden Palace. Que es un momentito. Después Sky Sanctuary que está un poco más breve. Después el dolor de cabeza que es el Death Egg. Y después ya la tortura máxima que es The Dumb's Day Zone de vuelta. Y ya estaría completo el Homeplay. Y ahí quedaría. Y bueno. Así que salvo eso es todo lo que falta. Por hacer nada más. El resto está todo listo. Que se me rega otro. Y bueno. Voy a ir viendo qué onda después. Si traer algo para el lunes. Suponiendo que no se me dé por editar nada. Porque, bueno. Pasaron cosas y al final terminé pues invirtiendo. En manutención y en mercadería. Y como que no tuve excedente suficiente para poder, digamos. Trabajar en el tema de las reparaciones de la PC. Pero bueno. Algún día tal vez. Y si no seguiré como venga. Mínimo el tema del audio. Aunque sea. Pero bueno. Por la fecha misma en la que estoy grabando esto. El 12 de julio quizá. Estoy pensando si puedo hacer algo quizá con lo que vengo teniendo rando. De acá de YouTubix. Y si no. Pues ni modo. Pero voy a intentarlo. No preparé nada antes porque no tuve tiempo y me tuve que ir a trabajar. Pero quizá sí. Quizá no. No lo sé. Esto en retrospectiva quizá no signifique nada. Pero no importa. Son detalles que estoy considerando. Ya que los concrete después o no. Depende de la suerte que tenga. Pero bueno. Igualmente al final voy a intentar hacer algo. Quizá algún gameplay si veo que no puedo editar lo otro me da pereza. Porque bueno. La persona del asilo político convengamos que no. No va a estarse todas las noches afuera. Así que en algún momento. Va a tocarle volver a dormir otra vez en casa. Y en esas noches. No voy a poder hacer nada que implique comentar. Pero bueno. Puedo hacer algo sin comentario. Y listo. Es lo mismo. Pero en fin. Que al final después. Iba a redondear algunos temas. Pero voy casi llegando al banco. Creo que puedo avanzar un poco un tema. Se minaron un poquito la marcha. Apenitas. Pero bueno. Al final. Me olvidé de decirlo. Pero en el último podcast. En el 42 o el 41. No me acuerdo. Cuando me quedé sin luz. Que dije que iba a arreglar el tema a la tarde. Bueno. Me olvidé de decirlo. Porque bueno. Era un poco redundante. Porque ya pasó. Pero al final. Si fue medio como pensé. Porque al final. La luz. Terminó volviendo al mediodía siguiente. Porque resultó que. Parece que pasó un camión. Y un auto. Porque al final resultó que. Me terminé levantando a la mañana. Porque. Tuve que levantarme. Para ir a calentar agua. En la tienda. Y volver. Porque necesitaban tomar algo. En casa. Y bueno. Como era el único disponible. No me quedó otra. Y me fijé. Y al final. Puede ser. Que la teoría sea cierta. Y que el corte. Haya sido provocado. Por un hijo de la grandísima puta. Perdonen el francés. Pero bueno. Esa es la rabia que da. Que por temitas. Que tiene. Entre él y el casero. El desgraciado. Nos triangula a nosotros. Y nos rompe las bolas. A nosotros. Saboteando a propósito. Los servicios. Para reclamar. Del dinero. Que supuestamente. El otro señor. Le debe. Y es como. A ver. Si tienes un problema. Con el dueño. Metete con el dueño. No me jodas. A mí. Que no tengo nada que ver. Con la luz. O sea. Es molestar. Por molestar. Porque ni siquiera. Le sirve. Para presionarlo. Porque es solamente. Hacerme problema a mí. Ni siquiera le importa. Al dueño. Porque el dueño. Vive aparte. Que si. En algún momento. Unos dicen. Que no era él. Después que si era él. Pero. Convengamos que. En el momento exacto. Cuando ese día anterior. A las 5 de la tarde. Cortaron la luz. Se escuchaban pasos de escaleras. El tipo vivía en la parte de arriba. Y yo al momento salí a ver. Porque dije. A ver. Que carajo pasa. Porque ya. Es algo común. Entonces. Salgo al final. A ver. Un momento. Voy a hacer un corte. Porque ya estoy en la. En la puerta del siguiente banco. Tecleo el pin. Listo. Ahora si. Le sigo ahora cuando salgo. Espero no olvidarme. Hasta luego. Ok. Listo. Ya salimos. Que no quería pasar más tiempo de la cuenta en la calle. Por el frío y eso. Pero todo en orden. La extracción ha salido de la primera. Ya por suerte. Full HD. Ya saben. 4K. Guiño. Guiño. Pero bueno. Como venía diciendo. Porque si. Algunos. Al principio había dudas. Primero pensábamos que. Que si era él. Después me habían dicho como que no. Después. Por lo que me enteré. Cuando fui a arreglar el asunto con el dueño. Me volvió a confirmar. Que puede que si haya sido el tipo. El que está peleado. Porque bueno. Convengamos que. Como. El típico perfil de la zona. Digamos que es un poquito turbina el señor. Anda metido en cosas raras. Se mete en cosas raras también. Sustancias ilícitas. No sé si me explico. Y hace matufias de toda clase. Así que. No es digamos muy de fiar. Que digamos. También tiene algunos problemillas en la azotea. Porque anda emparejado con otra persona. Que está. Igual o peor. Del marote que el señor. Pero bueno. Lo que me da rabia es que. El tipo no gana nada con eso. Pero bueno. Nos usa como excusa. Para intentar molestar al otro. Que como dije. Ni le afecta. Ni le va. Ni le viene. Porque él vive aparte. Y como a ver. Si quiere que le. Cobrarle una deuda. Que le corte la luz al dueño. No a un inquilino. Que no tiene nada que ver. Pero bueno. Esa es la lógica que esta gente tiene en su cabeza. Y es como. Está bien. Déjenlo hacer lo que quiera. Total. El tipo no tiene arreglo. Ya está así jodido. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Pero si me molesta bastante. Porque. Siempre que hay un corte de ese estilo. Una cosa es cuando es general. Pero ya cuando un hijo de puta va. Y te lo hace a propósito. Tenga la intención que tenga. Pero que a propósito van. Y te sabotean los servicios. Eso ya es muy desgraciado. Eso no se hace. Más y encima con nosotros. Nunca tuvo nada malo. O sea. Por mi parte. Siempre me mantuve neutral. Trato de tener el menor trato de birroce posible con los vecinos. Porque bueno. Son todos medio así. Con ese tipo de perfil. Por desgracia. Por el tema de que bueno. Alquiler sin garantía. Entonces. Es normal. Que ahí te alquile cualquier. Indeseable de mala muerte. Y gente de ese estilo. Y es como bueno. El tipo de fauna con la que hay que renegar. A cambio de la ventaja. De que no te piden garantías. Porque bueno. Es lo que hay. Viene como parte del paquete. Digamos. O sea. Tener vecinos turbinas. A cambio de que no te arranquen un riñón con el precio. Pero está bien. Este. Que me voy por las ramas. Porque si. Resulta que si. Puede que haya sido provocado el tema. Porque bueno. Cuando después el tipo se dignó a aparecer. Al mediodía. Fui a revisar con él. Las cosas. Con el casero. No con el vecino. Y convengamos que. Habíamos visto que había un cable que estaba cortado. O sea. No se había soltado. No se había quemado. Estaba cortado. Y el tipo ese. También. Por desgracia. Lo usa también para hacer trabajos de mantenimiento. Entonces él mantiene herramientas. ¿Y qué pasa? Un poquito lo puedo decir por experiencia. No digo detalles. Pero. Gente mal de la cabeza. Con acceso y conocimiento de herramientas. Igual. Saboteador serial. Así que bueno. No importa. El tema es ese. Si le dan a un loco herramientas. Y lo dejan ahí sin vigilancia. El tipo hace lo que se le canta. Y molesta a la gente. Pero lo que me da rabia es que. A los otros no les hace nada. Siempre es conmigo el tema. Digamos. Siempre. En mi casa donde estoy viviendo. Siempre. Ay. Van y joden. O dejan sin agua. O dejan sin luz. Y es como la concha de sus madres. Todavía que intento evitar el rozo al mínimo. Con toda esa gente. No peleo con nadie. Devuelvo los saludos cuando me saludan. Los saludo a veces si los veo. Que no veo que están de mal humor. Los recibo bien cuando vienen a preguntar o a pedir algo. O sea. No me muestro hostil con ellos. ¿Por qué carajo? Me tienen que venir a molestar la vida de esa forma. Si no les hice nada. No tengo nada personal con esa gente. Independientemente de que su arquetipo me caiga mal. Pero digamos. No es específicamente que nombre y apellido. Los tenga declarados oficialmente como enemigo. Porque no es así. Yo hago mi vida y los dejo que hagan la suya. Es así. O sea. Soy neutral. Digamos. Es así. O sea. Mientras nadie haga nada. Directamente para intentar joderme. Yo no le hago nada a nadie. O sea. Si me dejan en paz. Dejo en paz. Es así. Soy justo. Pero bueno. ¿Cómo que? ¿Qué va a ser? Le apetece igual joder porque sí. Lo más lindo que todavía. Después le da la cara de cuando me ve. Venir a pedirme cigarrillos o cosas del estilo. Y bueno. Uno por quedar bien. Le hace el favor y le presta. Algunos le dejan. Y eso cuesta plata que no me sobra. Ya saben. Y para después enterarse que esa misma gente es la que después va. Y a propósito te sabotea. Más allá de que te usen como escalón para llegar al casero. Es como. A ver. Respeta un poquito la concha de tu madre. Me dan ganas de ir y decirle sus buenas cosas. Pero. Ya me habían aconsejado que eso es para problemas. Y que es mala idea. Y es como. Bueno. Me tengo que tragar la bronca. Y hacerme el tarado. A riesgo de que el tipo. Por creerse que yo no sé que es él el que lo hace. Lo siga haciendo. Creyéndose impune. Pero. En el momento que lo agarre infragante. Y se va a armar la de Cristo. Y bueno. No es una cosa así que diga que es bruto. Que ganas tengo que pase. ¿No? Pero. No voy a estar precisamente contento. Pero está bien. O sea. Una regañada como mínimo se lleva. Pero. Preferiría que el tipo no siga saboteándome a mí. Si quiere joderlo al otro. Que vaya y lo sabotee al otro. Directamente se le da los huevos. ¿No? Pero bueno. Porque si me enteré que el cable. Nos enteramos que estaba cortado. Y ese cable no estaba cortado. ¿Y qué pasó? En la misma tarde que yo vi que se había cortado la luz. Porque justo tuve la suerte de que estaba en casa. ¿O qué pasó? Se habían cortado el cable. Y se escuchaban pasos de que corrían por una escalera. Porque es una casa de pasillo. Y después. Tiene una subida. Y hay más departamentos arriba. ¿Y qué pasaba? Como yo en ese momento justo estaba atento. Y estaba alerta. Y tenía todo a mano. De casualidad. Entonces agarré y salí rápido a ver. Y me fui hasta la puerta de calle. Me asomé afuera y todo. A ver si veía pasar a alguien conocido del edificio. Y no había nadie. Y me van a decir. ¿Capaz que tardaste en salir? No. Literalmente menos de un minuto. En unos segundos yo ya estaba saliendo. O sea. No le pudo haber dado tiempo. A un hombre de casi mediana edad. De salir corriendo. Más de una cuadra. Y que en el momento en el que yo saliera a ver. No lo viese. O sea. De haber salido para la calle. Lo hubiese visto. Porque revisé bien los dos lados. Y todo. Y después me volví. Porque había salido para ver si era corte general. Y no. Era focalizado. Y qué pasó. Pero se escucharon pasos rápidos. De que. Alguien. Primero yo pensé que bajaba una escalera. Pero cuando le conté el tema al casero. Resulta que a lo mejor era alguien que subía una escalera. Lo que confirmaría la hipótesis de que en efecto fue el vecino el que hizo eso. Que fue cortó el cable y se fue corriendo para arriba de la madriguera como siempre. Y después hacerse el tonto y tener la cara de hacerse el que venía a arreglar lo que él mismo había saboteado. Y es como a ver la que te trajo. En vez de intentar hacer todo el paripé de hacerte el técnico electricista en reparaciones. Directamente no cortes la luz y dejá a la gente de bien trabajar. Pero bueno. Tampoco le diría eso por muchas ganas que tenga. Porque bueno el tipo. Tiene su cabecita y no va a cambiar por más que yo se lo explique con manzanas. O sea el tipo ya está jugado no voy a hacerlo cambiar de opinión. Porque ya de base está jugado. Y lo peor que pueden hacer con un jugado es ir y jugársela porque después se la juegan ustedes. Y si se la juegan pierden. El que les hable sabe pero bueno. Que cuestión que me tengo que seguir manteniendo neutral y hacerme el tonto. Para evitar generar más líos de los que ya hay a veces. Y que pase lo que tenga que pasar. Si pasa de vuelta me lo voy a tener que seguir fumando y listo. Intentar buscarle la vuelta como hice la última vez en la reunión. Y recurrir a la programación para cuando ese tipo de movidas pasen. Ir adelantado a mi propia agenda para que nunca se rompa la constancia. Porque yo tuve eso un poquito extraño. Si bien hay veces que por ejemplo. Te vas por meses y después de la nava vuelves y anda todo perfecto. Lo más normal es que si no estás por un día ya directamente. Después van y te castigan y no se comparte lo que hacen. Y es como complicarse el pedo ¿no? Pero bueno. Más allá de que hay veces que parece como que cuando pasaban ese tipo de movidas. Y había un yatus de algunos días de inactividad. Como que ahí había más movimiento numérico que cuando mantengo la constancia constante. Valga la redundancia ¿no? Y entonces es como no sé a quién le creo. Porque por un lado te dicen que tenés que ser constante perpetuamente. Para que no te castiguen y que te visibilicen lo que haces. Y que si supuestamente te volvés inactivo en la plataforma. No te ven porque te clavan un yagobán. Pero después ¿qué pasa? Que tenés mejor rendimiento cuando no estás haciendo nada a veces. Que cuando estás haciendo algo. Y es como a ver a ver ¿qué pasó? Pero bueno. Yo por las dudas para estar seguro el mantengo la constancia. La tancia. Como decía ahí en el Alien Isolation. Un juegardo bastante antiguo. Pero bueno. Que se andaba diciendo por ahí hace mucho. Que por ahí le hacían secuelas. Pero como que no había nada. Era todo como en el aire. Pero así como que en ese momento todos hacían el mismo chiste. Por lo menos los que había visto yo series. Que salía la tipa ahí. Una tipa random en una grabación. Que estaba como corrompida. Entonces decía que quería que quede constancia. En algo. Y como que el audio se corta y dice constancia. Y después repite tancia. Y siempre el que comentaba hacía chiste con que decía latancia. ¿Viste? Y acababa. Te quedo. Pero bueno. Basta irse por las ramas. Mantengo la constancia. La tancia. Ahí está. Mantengo la tancia. Para que no haya inactividad en el canal. Para estar seguro. Y listo. Mayormente para no perder la rutina. Por así decirlo. Independientemente de los números. Porque. A día de hoy. Yo ya sé que esto es un proyecto a muy largo plazo. Va a tardar años. En remontar esto. Si lo hago a la clásica. Como se me cante. Pues no va a haber problema. Va a pasar de sano a la polis. Pasada por ahí. Pero bueno. No importa. Los dejos que dan su trabajo. Yo hago el mío. Y bueno. Mantengo la constancia. Y eso. Y todo bien. Este. Y al final. Como venía siendo. Me tengo que anticipar. Seguir actuando normal. Con el men. No. Mostrarme hostil. Porque si no. Capaz que la toma peor contra uno. Y. Va a sabotear más seguido. A propósito. Y es como ya lo único que me falta. Pero bueno. Voy a intentar mantenerme neutral. Por mucha rabia que le esté agarrando al tipo. Y en fin. Soportar lo que haya que soportar. Pero. Poder trabajar en paz. Y algún otro tema que me quedó colgando. No sé. Un poco en cuanto comenté ese mismo podcast tal vez. Porque justo tocaba transición. No me acuerdo de qué. Si era. Uy. No me acuerdo si fue por panadería o algo. Pero. Tocó justo en un cierre de una transición. Y cuando retomé el audio. No me acordé del tema. Y quedó colgado. Pero hablaba sobre la gente que. Yo consideraba un poco irresponsable. Porque sacaban a pasear a los perros. Sin correal. Que los llevaban sueltos. Y después extrañaban de que se mandaban a alguna fechoría. Y tenían la cara dureza. De ir a regañarlos. Por hacer algo que ellos mismos le permitieron hacer en primer lugar. Y es como si. Yo tampoco me voy a hacer el esclavista. Porque la mayoría de los que suelen hacer eso. Acá estoy generalizando. Que ninguno salte a atacar si se siente identificado. Pero digamos como que. Supongo que la excusa por la que la gente. Saca a los perros a pasear sin atarlos. Es como que se creen que. Que no porque son espíritus libres. Y que. Tienen que dejarlos hacer lo que quieran. Y confían ciegamente en que solamente porque son sus mascotas. Tienen la fe de que ellos van a poder dejarlos sueltos. Y de que no van a tener ninguna clase de reacción si pasa lo que sea. Y se creen capaces de intentar como. Controlarlos a tiempo antes que pase algo malo. Ya sea que no sé. O tengan algún perro de raza peligroso. Y terminen matando a alguien sin querer. En un arrebato. O que un perro se agarre con otro perro. En una pelea. O que se terminen yendo a comer algo. Colegio. O que se terminen yendo a comer algo. Que algún hijo de puta a propósito dejó. Para matar animales. Porque más de un desgraciado. Escuché que salían de ese estilo. Salían hasta en televisión y todo. Que hay. Algunos desgraciados que literalmente van a lugares públicos. A propósito. A plantar cebos envenenados. O con cosas que van a matar animales. Porque sí. Pero. O si encuentran alguna comida. O algo que no deben comer. Que algún cabeza dejó tirada en el piso. Porque. Tienen un poco. A veces ese modo de operandi. De que. Desgarran a los simios. Bolsas y cosas. Y dejan todo tirado en el piso. En vez de tirarlo dentro de los contenedores. Donde no lo alcanza un perro. Y por accidente. Se lo puede comer y se puede morir. Y es como que por ese tipo de situaciones. O también. Si no. Que se vayan corriendo de largo. Pasen por una calle. Y los atropellen. No se podrían pasar millones de movidas. Que todas se podrían evitar. Con una sola cosita. Una correa. No es tan caro. No le hace mal al perro. No está mal. No los está suprimiendo. Pero es solamente. Un seguro. Un arnés. Para que no pase ninguna eventualidad inesperada. Porque recordemos. Si son mascotas. Algunos los pueden tomar como perrijos. Yo soy un poco así. Pero recordemos. Que siguen siendo animales. O sea. Un animal sin entrenar. No es del todo. Confiable. En el sentido. De que no va a hacer caso. Si hay algún factor externo. Que lo perturbe. Por lo que sea. O sea. Si se tira a alguien a atacarlo. Si olfatea alguna cosa. Que le llama la atención. O lo que sea. Lo primero que va a hacer. El tipo. Es irse corriendo. Y. Va a pasar lo que tenga que pasar. Salvo que reaccionen a tiempo. Y creanme. Los reflejos de una persona promedio. No te dan para ir a. Parar ese tipo de situaciones. Porque por algo pasan. Por un descuido humano. Pasa eso después. Y como no lo estás oprimiendo. O sea. Está bien usar correo. Porque bueno. Para eso se inventó. Para intentar controlar. Las mascotas. Y que no se lastimen. No se pierdan. Etcétera. Que si. No. No tiene nada de malo. O sea. Si las usas bien. O sea. Esto es lo que venía diciendo. Y me acordé. Que mientras uno mismo. No sea un animal. Usando la correa. Y lo andes. Estrangulando. Y pegando. Tirones y sacudidas. O sea. No le vas a hacer mal. Es como si. Cuando agarran a una persona. Chiquito. O sea. Tienen. Un hermano menor. Un hijo. Lo que sea. Que lo llevan caminando. Y van de la mano. No lo están oprimiendo. Por ir de la mano. Lo están llevando. Digamos. En circunstancias normales. Si lo llevan de la mano. Sin más. Lo están. Digamos. Guiando. O conteniendo. Para que no le pase nada. Digamos. Lo están cuidando. Lo están oprimiendo. O sea. El perro no se va a enojar. Lamento el susto de ahí. Pero bueno. Pisé una tapa. Que estaba medio floquiña. No se va a enojar con ustedes. Su mascota. Porque. Lo lleven con correa. Que sí. Que alguno habrá. Que si está muy mal criado. Por ahí se retoba. Pero. Mientras ustedes lo traten bien. No tiene por qué pasar nada. A mí me hace gracia. Porque hay veces que veo por la zona. Gente como que pasea perros. Y el perro los intenta pasear. Es como que. Lo llevan con la correa puesta. Y el propio perro agarra la correa de la persona. Y la persona está como. Tan forcejeando a ver. Quién pasea a quién. Porque tipo. La persona la lleva la correa en la mano. Pero el perro con la boca. Como que le pega tirones. Es como diciendo. A ver usted. Apure. Y es como. Y ahora quién te pasea. Pero bueno. Pero si. Y básicamente. Está bien. No sé. En circunstancias normales. Salvo que ustedes sean. Entrenadores profesionales. De perros. A nivel de que no sé. Los tengan prácticamente. Programados. A nivel casi robótico. De que. Su mascota sea literalmente. Casi como un robot. Y no haga nada. Y que puede estar. Explotando toda la ciudad. Y volando cosas por todos lados. Que si ustedes hacen un trip. Tienen la certeza. De que el compa. Va a dejar. Automáticamente. De hacer todo lo que está haciendo. Y va a volver con ustedes. No recomiendo. Que los dejen sueltos. O sea. Si no están. Totalmente seguros. De que la mascota. Está bien entrenada. Y de que efectivamente. Les va a hacer caso. Cuando la llamen. Pase lo que pase. Sea un tema hormonal. Un tema de comida. Un tema de. Un accidente. Posible. Lo que sea. Si no están seguros. De que no les va a hacer caso. Y se va a mantener cerca de uno. No lo dejen suelto. Llévenlo con una correa. Para que no pase una desgracia. O a los otros. O a ustedes mismos. Así que. Es un consejillo. Ahí que les dejo. Que tampoco es tan cara. Una correa así. O hasta se pueden hacer una. Si quieren. Hay miles de formas. Aunque ustedes tengan cuidado. Y la consideración de usarla. No tendría por qué pasar nada malo. Así que bueno. La verdad. Todo normal. Si sé que son. Quizá ni miedades para algunos. Pero. Les sorprendería saber. Todo lo que se podría evitar. Siendo un poquito más previsores. Y en fin. En total. Va todo más o menos bien. Supongo. Yo voy a ir viendo qué onda. Porque tampoco quiero estirar demasiado el podcast. Pero básicamente quería redondear esas dos ideas. La explicación sobre todo el drama con el uso o el no uso de las correas. Y en qué había terminado el tema de la luz. Por ahora todo normal. Sigo en vacaciones. Entre comillas vacaciones. Porque bueno. Iba tres días por semana. Tampoco una cosa así que digo. Qué bruto. Qué esclavizado que me tenía en la escuela. Pero bueno. El mundo adulto es así. O te tienen explotado. O no haciendo nada. No hay grises parece. Pero bueno. Por suerte la saqué barata. Ya tocaba ¿no? Después de tanto batallar siempre. Ya tocaba algo un poquito más ligero de manejar. Aunque ahora en la semanita del 22 toca volver. Pero no importa. Vamos a volver recargados con las pilillas puestas. Y vemos qué onda. Yo mientras tanto voy a ver qué hago con el tema de YouTube. Y voy viendo bien. Esta semanita está bien. Ahora voy a ver si esta misma noche le avanzo un poco más al tema del Omplay. Si veo que tengo espacio voy a ver de renderizarlo. Si no capaz me grabo primero algo para el lunes. Porque para el martes ya está descubierto. Porque solo es cada zona individual del Super Bomberman 5. Como en core. O sea los gameplays ya están hechos. Y el recopilatorio ya está armado. Solo hay que renderizarlo y ver si eso. Si ya le hice o no la miniatura. Pero eso se hace literalmente menos de 5 minutos. Así que no hay mucha prisa por eso. O sea es el paso más. Entre comillas rápido. Pero bueno. Para el miércoles está bien. Hay algo de tiempos. Aunque no sé. Si me va a quedar un Omplay de 2 horas y pico. Puede que tarde un día y medio. Dos días. Está entre que es viernes. Quizá entre viernes, sábado o domingo. Suponiendo que lo termine de armar hoy. Y si no no importa. A ver si grabo algo para el lunes tal vez. Si veo que no alcanzo a editar nada. Lo prometo mucho. Porque no estoy seguro tampoco de qué hacer. Y porque tampoco tengo mucho espacio en discos. O sea ahora tengo. Entre 2 y 3 gigas libres. Y un Omplay suele pesar bastante a veces. Cuando dura mucho. Así que probablemente tenga que desinstalar algún juego que no juego hace mucho. Que un poquito va a doler. Porque si lo quiero retomar. Va a ser un dolor de cabeza volverlo a instalar. O hacer matufias moviendo archivos de acá para allá. Entre una carpeta y otra. Y discos externos. Para ir haciendo el lugar provisoriamente. Y ver qué onda ¿no? Si veo que hay espacio más o menos de sobra. Ahora lo puedo hacer. Y si no me voy a limitar simplemente al Omplay y nada más. Y cuando esté renderizado hacer lugar y todo eso. Pero bueno. La verdad todo bastante bien. Dentro de todo. Más allá del frío. Los objetivos se lograron. Por hoy de momento. Al menos. Y ya voy viendo más o menos qué onda. Quizás si me dé tiempo. Le dé un poco más a la traducción. Voy a ver qué tal. Porque si. No sé qué tal estará del otro lado. Pero. Como que pasó un poquito de largo. La indirecta anterior. Y es como. Si. Se sé. Es un podcast de dos horas. No voy a andar de pesado con el tema. Porque bueno. Hay que tener tiempo para quedarse dos horas escuchando a un bobo hablando idioteces. Hola. Pero no importa. Este. Está bien. Que sea cuando tenga que ser. Si es forzado. No va a ser lo mismo. Mejor que salga naturalmente. Cuando. Les apetezca. Y se acuerden. Me da un poquito de pena porque. A veces pasa. Que lo más editado por ahí pasa de largo. Sí. Pero bueno. Eventualmente. Alguien se puede pegar una scrolleada aleatoria y por ahí se acuerda y es como. Papá. Vamos a ver qué onda. Y ahí estaría. Pero bueno. Voy a volver. Porque ya ni sé cuánto llevo. Pero tomando en cuenta que me fui a las 2 y 20. Y ahora van a ser casi las 3 y 20. Quitando entre el silencio entre lo que voy a recortar. Más lo que voy a agregar con las transiciones. Más lo que haya demorado fuera de cámara por así decirlo. Es probable que este me quede como otro podcast de una hora o un poquito más. Así que para no complicar la renderización la vamos a cortar por acá. Espero no haber levantado demasiada polémica con lo que hablé. Pero. No me gusta dejar ideas a medias. Me gusta explicarme lo más posible. Y que nadie mal piense. Pero bueno. Es internet. Es inevitable. O sea. Haga lo que haga. Uno no puede ganar. Si te quieren funar. Te van a funar igual. Digas lo que digas. Pero bueno. Mínimo. Uno se queda con la conciencia tranquila. De que. Por lo menos se explicó bien. Ya como lo tome la gente. Es cosa suya. Que tampoco es una cosa así que de que bruto que polémico no. Pero bueno. La gente hoy día se escandaliza con cualquier cosa. Mejor prevenirse. Y la verdad que bastante bien. Porque ahora hace frío. Así que seguramente voy a volver. Cocinar algo para comer. Aprovechando que. La casa está como siempre. Y de ahí me voy a pegar una buena sesión tryhard. Al Sony 3 and Knuckles. A ver hasta dónde le puedo avanzar. Porque. Se puede dormir más tranquilo. Sabiendo que la tarea del día está hecha. Porque no siente uno que no hizo nada en todo el día. Que hoy hice hasta demasiado. Ya vieron todo lo que tuve que hacer. Y como que cansa. Pero bueno. Tengo que mantener la asistencia. Porque de paso es la excusa para cuidar mejor la salud de uno. Porque no es que voy al gimnasio y a nadar porque sí. Sino que. Es para cuidarse el tema del físico y la salud. El entrenamiento sirve si se hace bien. Así que. Mínimo hasta donde sea lo estuve haciendo bien. Así que todavía. Pero bueno. Y voy a ir descansando. Pero bueno. Cualquier cosita que les gustaría escuchar más adelante. Pueden decirlo. El filtro acceder hace bastante. En cuanto a la gente que comentaba a veces que se había ido al server. Todo igual. Más allá de que había visto. Pero no sé. Es un poco de stalker. Pero qué sé yo. Scrolleando entre pestañas. De rebote. Te muestran las notas random que pone la gente. Y es como. No sé. Salen cosas. Primero que si había suerte de los dioses. Después que decían. En la oscuridad. Y la tristeza y la envidia. Como sus demonios internos. O algo así. Si lo leí bien. Pero como para hacerse más interesante. Los pone. En inglés. Porque patata. Que bueno. Ahí yo no voy a atacar tampoco. Porque yo hago un poquito lo mismo. Más allá de que ya. Yo ya no tengo 15. Ya mi fase de LG ya la pasé hace mucho. Digamos madurado por así decirlo. Pongámosle. Pero sí. Sé que identifico ese tipo de movidas. Porque bueno. Todas en algún momento las pasan. O las van a pasar. Pero como que no me gusta. Tampoco mucho complicado. Porque es como que estaba. Después eso. Después. Que solo disfruten la vida. Después. Que estaba como. Aburrido. Como que no sabía qué hacer. Y es como que. ¿Vos ves las notas? Cada día por medio. O por día. Un día está súper eufórico. Un día está de bajona. Un día está enojado. Un día está contento. Un día está aburrido. El otro día está animado. Y súper optimista. Y es como. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Creo que literalmente alguna vez. Hasta lo habrá puesto en un anoto. En plan. Emocionalmente inestable. Y es como. Sí campeón. Ya me di cuenta. Y es como. No es buena idea hablar de esto. Porque. En el remoto caso. De que esa persona. Le dé por pasar. Por acordarse. Que está el canal. Y por volver a ver el contenido. Y que casualmente. Se ponga a escuchar este podcast. Y que casualmente. Lo escuche completo. Y que casualmente. Se dé por aludido. Escuchando esto. Es probable que se enoje. Primero chill. Segundo. No estoy doceando. No lo digo con mala intención. Solo comento. Cositas que voy leyendo por ahí. Que en bueno. No es que yo esté activamente. Intentando leer cosas. No estoy stalkeando a nadie. Pero bueno. Si vos estás revisando tu discord. Y aleatoriamente. Pum. Te popean ahí las notas de la gente. Es como bueno. Te pica la curiosidad. Y uno lo lee. A ver que. Que se cuece. Pero si como que. Convengamos que yo ya no. No ando en modo uchija. O por lo menos intento no estarlo. Como que tampoco quiero meterme mucho en esos temas. Para no complicarle más la existencia de la cuenta. A esa persona que ya de base. Supondré que tiene sus movidas. Como yo tengo las mías. Pero bueno. Vivo y dejo vivir. Es lo suyo. Es lo justo. Y después lo que a mí es lo suyo. Pero bueno. Aquí. Así que. ¿Qué va a hacerle? Quiero confiar en que todo va a estar bien. Porque el men posee joven. Falta experiencia. Falta calle. Y es como. Es como va a parar. Acá el superado. Nada. Pero bueno. La edad no viene sola. De algo tiene que servir. Pero bueno. Es que si. Hay casos y casos. Porque el que sea mayor. No te hace inteligente. Pero bueno. Convengamos que. Es así. O sea. Inevitablemente. En algún momento. Uno tiene que aprender algo. Para bien o para mal. Por las buenas o las malas. Es así. Y supongo que cuando el tema se estabilice un poco. El man tenga algunos años más. Y haya digamos. Transicionado correctamente por esa fase. Pues ahí supongo que quizás se acordará del tema. Quizá. Le dé por volver. Quizá le dé por participar. Yo acá haciendo mis ilusiones tontamente. Y es como. A ver que no es suficiente con tener una persona que sigue tu trabajo. Y como. Sí. Que no lo desvalorizo. Solo que bueno. Me da un poco de cosita. Porque todo el mundo quiere tener una fanbase. Una comunidad. Una comunidad. Quiero decir. Comodidad se me salió. Es como no. Comunidad. La es leche. Pero bueno. Eso toma tiempo. Que no tengo. Fácil tengo. Pero no tengo. Ustedes entienden. Es y no es. Toma tiempo en construirse. Y que va a hacerle. Si uno no sigue lo que sabe todo el mundo. Que funciona. Es normal que demore. Pero bueno. Yo quiero mantener la personalidad. Y no ponerme a hacer lo que hace todo el mundo. Porque que gracia tiene. Que por algo es el canal de uno. Uno tiene que hacer lo que uno quiere y le guste. Mientras no sea ilegal. Y no perjudique a nadie. Y todo bien. Igual no dice. Ya cuando tenga que llegar gente. Llegará ahí. Si no. Pues ni modo. Sigo ahí tranquilamente. Mantendiendo la rutina. Y todo bien. Igualmente. Si por lo que sea esa persona. En algún futuro escucha. No pasa nada. Nada personal. Son comentarios aleatorios. No se sienta usted atacado. Y yo también ya pasé por eso. Pero tranquilo. Que eso en algún momento se termina. O sea. Yo también tuve 15. Pero después la vida se pone mejor. No te preocupes. O va. Por lo menos no va a estar tan mal. En algún momento las cosas mejor. Para temprano. Eventualmente. Aunque sea un rato. Pero bueno. Este. Toda bien. Que estén yendo bien los temas. Sí. Todo tranquilo. No. No busco ganar más enemigos de los que ya tuve. Ya. Tuve suficientes para una vida. Y si bien a la mayoría ya han sido limpiados. No por mí precisamente. Sino que bueno. El universo se ocupa. Pues no quiero agregar nuevos. O sea. No. No estoy echando en falta enemigos. Prefiero mantenerme así. Digamos. De perfil bajo. Por así decirlo. Así que todo bien. No tomen como ningún ataque personal. Ni nada del estilo. Pero bueno. Eso sí. Yo ya me voy a ir a descansar un poco. Porque ni sé cuánto lleva esto de podcast. Pero mi yo de la edición se va a pegar una buena risa. Si bien la última vez salió mejor. Porque pensé que era de una hora. Y al final quedó en 40 minutos. Acá probablemente sea un poquito más. Así que voy a ir redondeando podcast. Cualquier cosita que se pueda ver. O comentar. Que les gustaría que yo haga en el futuro. No duden en decirla. Yo tomo en cuenta todo el feedback y los comentarios. Más allá de que por ahí. No siempre me da el tiempo o la organización para hacer todo. Tan rápido como me gustaría. Pero créanme que tarde o temprano voy a hacer todo. O por lo menos lo voy a intentar. O sea. No es que voy a estar ignorando el feedback. Simplemente. Toma tiempo y tengo que acomodar todo para hacerlo bien. Yo soy partidario de esa frase que dice. Que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y yo quiero hacerlas bien. Y hacerlas bien lleva tiempo. Así que bueno. Paciencia. Y no se preocupen. Tarde o temprano. Lo que deba llegar. Va a llegar. Y ahora sí. Antes de seguir estirando más el podcast de lo debido. Que por mí no hay problema. Como dije. Pero esto hay que renderizarlo. Y eso también toma tiempo. Y bueno. Les hablo. NsRG. Y nos vemos en cualquier futuro video que quieran ver. Un podcast o un gameplay o lo que sea. Yo por ahora me voy yendo. Que ahí pasa un auto random. Y yo me voy a mi casa. A cocinar. Y a ver qué hago después con mi vida. Y en la computadora. Si avanzo en algo. O si me voy a vivir. Y espero que no me gane el sueño. Y si no. Pues no importa. Si no llega esta semana. Llegará la que viene. O así eventualmente. Hasta que se ponga. O sea. No va a quedar en yatus. O eso quiero pensar. No me gustaría. Pero bueno. Se hará lo que se pueda supongo. Y ahora sí. Aprovechando que ahí viene un camión. Gracias. Y bueno. Les hablo. NsRG. Y voy a cerrar podcast. Porque ya me está entrando hambre. Y el frío. Si bien por suerte la alergia se portó bien. Tampoco voy a estar tentando la suerte. Dando vueltas en el fresco. Que tengo cositas que hacer. Tengo que ir a cocinar. Así que. Nos vemos. Ya me voy a descansar un rato. Y ojalá esté todo perfecto por ahí. Todo tranquilo. Todo en orden. Y bueno. Nos vemos chicos. Bye bye. Y ya me voy a descansar un rato. Y ya me voy a descansar un rato. Y ya me voy a descansar un rato. Y ya me voy a descansar un rato.